¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el wrap-up del mes de octubre y también os traigo un sorteo muy, 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 muy especial. Así que quedaos a ver el vídeo para saber de qué trata. Uno de los libros que leí en octubre fue firmado a abril de Paula Ramos. Toda se puso en contacto conmigo para ver si estaba interesada en leer uno de sus libros y de verdad, la sinopsis, la portada, todo, me llamó muchísimo la atención y por supuesto dije que sí. Entonces, bueno, llegó firmado a abril y lo leí nada más llegarme. Y de verdad, es un amor. No sé si visteis el unboxing en mi canal de Weeklys. Creo que lo enseñé por Snapchat o por Twitter, es que no sé. Ya no sé ni por dónde lo enseñé. Pero vamos, que fue una cucada al envío, así que muchísimas gracias, Paula, por haberme enviado esto así tan bonito. Que me venía con una concha de estas. Súper, súper, súper bonita. Y nada, os cuento un poco de qué trata. El libro trata de una chica que se llama Abril, obviamente, firma de abril, la cual nos va contando desde que es pequeña hasta que se va haciendo mayor su día a día, sus amores, sus desamores, sus amistades, yo qué sé, sus decepciones. Es decir, nos va contando todos sus sueños, sus metas. Es como un libro súper, súper adictivo. Tiene mucha romántica, es muy guay leerlo porque muchas veces te deja hasta con la boca abierta. Incluso la autora, o sea, ha hecho una protagonista genial, me cae súper bien. Y adoro a los protagonistas, me encantan. Y el final, ese final es de escándalo. Quiero la segunda parte ya. Sobre todo, creo que va a haber novedades de la segunda parte porque, bueno, son dos partes simplemente. Es una duología, así que vamos a tener dos libros y ya está. Y de verdad que lo recomiendo mucho, muchísimo. Te hace reír, te hace llorar. No sé, puse hasta post-its, que realmente hace mucho que no pongo esas cosillas. Pero bueno, lo conseguiste, Paula. Conseguiste que yo pusiera post-its. Y sobre todo también venía firmado por la autora, que me encanta. Mamona ella. Y bueno, 5 de 5 estrellas. Y redoble de tambores, sí, 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 sí. El sorteo se trata de este libro. Es solamente de ámbito nacional. Lo siento mucho para los que no seáis de aquí, de España, pero la editorial es la que hace el envío, así que, bueno, es la que manda, ¿no? Como quien dice. Entonces, nada, va a estar firmado por la autora, así que genial porque vais a tenerlo dedicado. Las bases para participar en el sorteo van a ser que tenéis que seguir a Paula Ramos en su Twitter, que os dejaré el usuario por aquí en la cajita de información. A Ediciones Kiwi también por su Twitter y también en mi Twitter. Me tenéis que seguir porque allí publicaré lo que es el ganador del sorteo y sobre todo tenéis que hacer el retweet de un tweet mío. Bueno, en fin, os dejo todo en la cajita de información para que lo sepáis y no haya líos de ningún tipo. El sorteo va a durar de hoy a dos semanas, así que tenéis tiempo para poder participar y también, obviamente, os pido que me sigáis, ¿no? Que me sigáis en el canal, por favor, porque, bueno, en fin, ya que hago el sorteo, pues, bueno, que me sigáis también en el canal. Y nada más, esas son las bases. En este caso os lo dejaré todo en la cajita de información y nada, que estoy muy contenta de poder daros la oportunidad de que podáis leer esta primera parte que me gustó tanto y que sobre todo que lo disfruté. Y nada, es que seguramente que os hará pasar un buen rato porque es una lectura muy entretenida, se lee, nada, te engancha muchísimo y nada, es que me encantó, me gustó mucho. Así que, bueno, pronto haré otro sorteo, así que estáos atentos al canal porque sí, va a haber otro sorteo, ya lo tengo confirmado, así que... Y bueno, voy a seguir y voy a hablaros de más libros que leí en octubre. Otro de los libros que leí en octubre fue En el bosque de Lisa Walsh, o Wais, 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 no sé cómo se pronuncia. Es muy difícil, ¿vale? Y nada, vine de parte de Ediciones B y tenía muchísimas ganas de leer este libro simplemente por su portada, por su sinopsis, por todo. Me llamó muchísimo la atención. Este libro cuenta la historia de Castley, que vive junto con sus hermanos alejados de todo el pueblo, básicamente porque su padre, la figura paterna que tienen, es un extremista religioso y, vamos, les llaman como los raritos. Entonces, Castley es de esas personas que quiere explorar mundo, que quiere hacer ciertas cosas que para ella le tienen prohibido. O sea, habla mucho sobre el tema sexo, o sea, no sé, le tiene mucha curiosidad. Va a ser un libro en el cual vayamos conociendo a la protagonista, se vaya cuestionando bastantes cosas que le han inculcado, pero que realmente ella piensa que tampoco es tan malo hacerlo. Es decir, aunque se lo tengan prohibido, cree que no tiene nada de malo hacerlo. Y un día se va a volver todo muy complicado y Castley va a tener que actuar. Bueno, en fin, esto es más o menos como la sinopsis del libro. Yo me esperaba encontrar una prosa diferente, pensaba encontrarme una historia que diera más de sí. A ver, aunque me gustó lo que es el hilo de la historia, es que esta es muy guay. Y pensaba que me iba a encontrar con un final increíble y que me iba a encantar, pero fue un libro que me fue decepcionando a medida que iba pasando en lo que es las páginas. El final fue un desastre total, o sea, no sé, cuando se empezó a poner interesante, pensé, venga, va, esto ya se está poniendo aquí, ya hay salseo y tal, pero el final fue una decepción, o sea, no me gustó nada. Es un libro autoconclusivo, por si me lo queréis preguntar, así que yo le puse un 2,5 de 5 estrellas. Otro de los libros que leí en octubre fue El beso del infierno de Jennifer L. Arnettroff. Ya sabéis que es de mis autoras favoritas y ya tenéis la reseña en el canal, por lo cual no os voy a contar mucho de este libro, pero tenéis que leerlo sí o sí. Es la primera parte de una trilogía, creo, y estoy enamorada de su portada. Me gusta más la portada en español que la inglesa. Y nada, que os dejaré ahí en la cajita de información el link a la reseña, por si todavía no la habéis visto, pero vamos, eso, que le puse un 5 de 5 estrellas, recomendado, recomendadísimo, y que tenéis que leerlo. Otro de los libros que me leí fue Susurros. Susurros, ya sabéis que tenía muchísimas ganas de leer la primera parte de esta saga y ha sido un libro que me ha gustado. Estoy deseando ponerme con la segunda parte, a ver si por lo menos lo consigo en digital y lo puedo seguir leyendo. Es un libro que trata la historia de Alisa, que puede hablar con insectos, con las flores, bueno, las puede escuchar, o sea, básicamente ella piensa, ¿vale?, que se está volviendo loca igual que su madre, porque su madre está en un psiquiátrico por culpa de estas cosas. Todo va a cambiar porque una persona se va a poner en contacto con Alisa y va a hacer que vuelva a En el país de las maravillas. Así que todo se va a liar un poco, la verdad, y va a ser muy interesante de leer porque está súper, súper entretenido, que aunque sea un tochín, mola mucho, mucho leerlo. Los personajes son increíbles. Sí que es verdad que es un poco lioso el libro. Yo cuando terminé de leerlo, yo no sé si me había enterado de la historia o no, o sea, estaba un poco confusa. Le puse un 4 de 5 estrellas y estoy deseando ponerme con la segunda parte. Y también leí Thinner de Marisa Meyer. No sabía las ganas que tenía de leer estos libros. Ya me llego por Cres y me están encantando, o sea, me... es que... Tengo que leerlos. Y nada, las portadas, o sea, me encantan. Yo quería que sacaran las portadas inglesas porque me gustaban más que las españolas y me encanta, o sea, el humo... ¡Ay, me encanta! El libro en sí trata de Thinner, que es una cíborg, medio humana, medio... ya sabéis, medio robot. Ella es mecánica. Obviamente también hay un problema en... en Nueva Pekín, creo que era. Es que ya como he leído tanto el libro ya no me acuerdo. Bueno, en fin, en la zona donde vive hay una enfermedad que es la peste y hace que en un momento la gente ya esté infectada. Entonces, un día, pues, una de las personas más especiales para ella se contagia y, pues, pues eso, va a tener la peste. Todo se va a complicar. Es que no quiero contaros mucho porque creo que es un libro que si no conoces de qué va o más o menos te inicias en la historia te va a encantar porque te vas a meter más de lleno en la historia. Y eso es algo muy, muy guay. Los personajes son increíbles. Las descripciones, el ambiente... Es genial. Hasta los personajes secundarios tienen importancia en este libro. Yo le puse un 5 de 5 estrellas. O sea, este mes no me quejo porque he leído libros muy guays. En fin, que tenéis que leer estos libros. De verdad, os lo recomiendo mucho. Merece mucho la pena. Y, por último, los dos últimos libros que van en un pack porque son parte de la duología. Son lo que es Caza de brujas de Virginia Boecker y Asesina de reyes de Virginia Boecker. Son la primera y la segunda parte de esta duología. Bueno, esta es la duología completa. Es de la editorial Hydra y fueron unos libros que me encantaron. Leí Caza de brujas. Me encantó tanto que necesitaba la segunda parte y me la leí en el mismo mes. Y son geniales. O sea, son libros que os voy a recomendar muchísimo y creo que no se les conoce tanto y deberían de conocerse porque, ya os digo, que muy poca gente habla de estos libros y merece mucho la pena. Más o menos qué me pareció Caza de brujas y qué me pareció lo que es Asesina de reyes sin haceros spoiler de la segunda parte. Obviamente. Caza de brujas trata la historia de Elizabeth Gray que es una caza de brujas. Desde siempre Sara ha dedicado a matar a magos, brujas, de todo porque es a lo que le han enseñado y, bueno, cumple órdenes. Pero un día va a ser acusada de brujería y sentenciada a herder en la hoguera. Así que todo se va a volver muy complicado y desde el principio ya es que te engancha. O sea, es que pasan tantas cosas que dices ¡Wow! Madre mía, tengo que seguir leyendo. Todo cambia muchísimo en estos libros. La protagonista me encantó, los protagonistas secundarios también, pero os cuento. En la primera parte Fangir lee muchísimo. Me encantó, o sea, se leía en nada. Y bueno, seguí con la segunda parte que es Asesina de reyes y sí que es verdad que me gustó pero al ser la segunda parte creo que iba un poco más lenta que la primera y eso es lo que me ocurrió, que me costó un poco más leerlo pero vamos, que luego lo leí enseguida. Pero sí que me gustó pero no tanto como en la primera parte. Sí que tengo que deciroslo pero yo le puse un 4 y de 5 estrellas porque me gustó mucho. Que tenéis que darles una oportunidad leeros la primera parte a ver qué os parece y ya me diréis si continuéis con la segunda y que eso, que ya me diréis. Y si lo habéis leído decidme qué os ha parecido y esas cosas así que nada. Estos son todos los libros que me leí en el mes de octubre. Bueno, un total de 7 así que estoy súper contenta porque llevaba unos meses un poco así que no me costaba engancharme y no tenía tantas ganas de leer pero bueno, son épocas, ¿no? también estos días yo he estado más entretenida con otras cosas que leyendo así que es normal, no todos los días vamos a estar ahí leyendo. Espero que os haya gustado mucho que muchísimas gracias por estar ahí, por verme, que no os olvidéis del sorteo que os dejaré toda la cajita de información y nada, como siempre nos vemos en el próximo domingo y os mando un besito muy 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 grande. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!